hola sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una lista con las que considero las mejores series BL tailandesas de este año y es que tailandia es hasta este momento el mayor exponente de series de esta temática en el mundo el país que considero la capital del BL y este año no ha sido la excepción han sido innumerables las series que se han producido y transmitido en este 2022 pero como no puedo hacer mención de todas las series de las que quisiera hablar me he decidido por hacer un ranking con aquellas series que me han hecho reír llorar amar suspirar y emocionar me series que me han hecho sentir para este vídeo sólo tomé en cuenta a aquellas series finalizadas y no está de más recordarte que esta es una lista basada en mi subjetividad así que sin más vamos con ellas los hijos de dos compañías estaban comprometidos entre sí cua querati es un joven heredero con una imagen gentil que se encuentra comprometido con hialian otro rico heredero de ascendencia china aunque hialian ha aceptado este matrimonio no muestra demasiado interés en su prometido un prometido que no parece tener demasiada personalidad pero y si cua oculta su verdadera naturaleza que pasará cuando se canse de tanta falta de atención y si eso llegase a despertar el interés de hialia a ti que se tiene así nawi es mandón y egocéntrico él es el heredero de una fortuna sufre de una grave fobia social debido a un trauma infantil pero eso fue antes de conocer al diseñador a joe win en un principio se llevan fatal no obstante la atracción mutua se vuelve innegable y comienza así un romance hecho a medida para toda la vida salai es un joven recién graduado que pronto comenzará el trabajo de sus sueños pero antes de que eso ocurra él muere y despierta en el cuerpo de otra persona en un mundo diferente si desea volver a su mundo sólo debe encontrar a su trasladador una persona relacionada con el cuerpo en el que se encuentra una opción que suena fácil pero que le traerá más complicaciones de las esperadas y bastantes sorpresas esta historia de amor comienza en un club cuando un ingeniero mark se encuentra absolutamente borracho debido a que quiere olvidar a un amor un amor unilateral y vi otro estudiante con el que se encuentra y a quien confunde con ese amor unilateral es a partir de este momento que ambos comienzan a acercarse pero seguirán compartiendo tiempo juntos una vez que mark descubra que vi tiene novia sassy wimol es una mujer extremadamente exitosa ella tiene una relación cercana casi de amigos con su hijo adolescente guang pero que hará cuando guang experimente su primer amor con intagut su viejo amigo una historia de amor de relaciones de comprensión y de decisiones madre e hijo aprenderán el uno del otro no obstante una amistad se verá alterada para siempre kim y rain son hermanos de la familia canacol de bienes raíces rain es una estudiante de cuarto año que es bastante amigable muy distinto a su hermano menor kim un estudiante de tercer grado quien es muy callado e introvertido los dos hermanos tienen un amigo y guardaespaldas llamado payu el hijo del mayordomo de la familia el cual está bastante interesado en cuidar de rain por otro lado el mundo de kim cambia después de conocer a sun un estudiante que se acaba de transferir de universidad él es una persona optimista a la que le encanta tocar la guitarra pero nació con una enfermedad cardíaca rivalidades malentendidos y problemas familiares acechan a estos jóvenes podrán superar todas las adversidades rain es un estudiante que tuvo problemas con su auto en un día lluvioso y payu vino a su rescate rain quedó totalmente cautivado por el aspecto de payu tan pronto como se quitó el casco payu es un tipo por el cual la mayoría de las chicas caen rendidas incluida la chica en la que rain está interesado es por ello que a rain payu comienza a caerle mal y decide que va a mostrarles a todos que él no es tan buena persona pero como no puede vencerlo anuncia que hará que payu se enamore de él dentro de un mes por otro lado sky amigo de rain conoce a rapa y amigo de payu en una carrera clandestina y ambos tienen un encuentro muy explosivo después de esta noche rapa y no puede olvidar a sky y se propone conquistarlo el doctor teen es un médico de urgencias que no pudo salvar la vida de uno de sus pacientes tol un estudiante que tuvo un accidente automovilístico el médico pronto se encuentra en un bucle donde se despierta con el mismo caso el mismo día y para salir de aquí debe encontrar una manera de salvar la vida de este estudiante tau hu es un oso de peluche gigante que ha sido objeto de consuelo de nat durante 10 años él tiene la capacidad de comunicarse con otros objetos y elementos de la casa un día milagrosamente el oso de peluche se convirtió en un chico un chico que no puede recordar nada de sí mismo tau hu tratará de encontrar su propio trasfondo pero todo cambiará cuando tau hu se dé cuenta de que todo su pasado está relacionado con los oscuros secretos de la familia de su dueño y que tiene que darse prisa si quiere descubrir toda la verdad o su tiempo como humano terminará a menos que haya otro milagro que le permita cumplir su deseo la escuela zúpalo es una institución para hombres con una prestigiosa reputación pero también tiene una leyenda que dice que en cada eclipse solar algo malo le ocurrirá a aquellos estudiantes problemáticos que no siguen las reglas 12% es la probabilidad de que el primer amor funcione cake y si son amigos muy cercanos son vecinos que se criaron juntos y comparten todos sus momentos el uno con el otro pero al crecer que comienza a tener otros intereses más allá de su amistad con siu y comenzará a salir con prim esto hace que si un se dé cuenta de que sus sentimientos van más allá de la amistad por lo que decide distanciarse aunque un día descubre que cake se va a américa qué pasará con estos amigos el doctor pro cam es un reconocido cirujano dedicado a salvar la vida de las personas sin embargo mientras intenta salvar vidas recibe la visita constante de la única persona que no espera ver la muerte la muerte aparecerá todos los días tratando de tomar las almas de los pacientes que el médico intenta salvar trabajan para dos lados completamente opuestos uno debe recoger las almas de los muertos el otro debe salvar vidas es posible enamorarse de lo único que tratas de evitar cómo es posible el amor entre un doctor y la muerte es 1931 y cinco familias de comerciantes chinos en siam que llevaban sus negocios con éxito decidieron unirse para formar una asociación el gremio de los cinco dragones convirtiéndose así en la asociación más influyente económicamente de siam por elección de los miembros el gremio está bajo el liderazgo de la familia song y el cargo de líder lo heredará siempre el hijo mayor haosua song es el actual líder del gremio es hábil y mantiene el control de los negocios sin embargo las cosas en su hogar se han vuelto caóticas con su esposa principal lee tiene a su hijo mayor tian con su segunda esposa yang tiene un hijo llamado yang y también tiene una amante llamada bua tian es quien eventualmente sucederá a song y obtendrá todo el poder que su padre ha construido pero no es puesto al que cualquiera pueda adaptarse sobre todo cuando el amor entre dos hombres está condenado por la sociedad china king es el segundo hijo de una familia de mafiosos un día él es interceptado por sus enemigos y por che un joven estudiante que trabaja como mesero a tiempo parcial ve lo que ocurre y aunque en un principio no quiere involucrarse decide intervenir debido a que king le ofrece una buena cantidad de dinero por sus servicios como defensor ya que porsche fue campeón nacional de judo y sabe muy bien cómo defenderse quien al ver las habilidades que tiene porsche para el combate cuerpo a cuerpo no duda en querer contratar a porsche como guardaespaldas pero éste se niega lo que no sabe porsche es que king no acepta un no por respuesta cuando su gemelo black es brutalmente atacado y posteriormente hospitalizado white no puede soportar en silencio el daño causado a su hermano sabiendo por el mismo black que quien lo atacó fue uno de sus amigos más cercanos white se hará pasar por black para descubrir al traidor habrá sido sin quien parece tan tranquilo serio y difícil de leer o el alegre y amigable gran o será yoc un chico de sangre caliente al que le gusta pelear y hasta aquí el vídeo de hoy como puedes ver tailandia nos ha ofrecido una gran variedad en series todas diversas y llenas de grandes historias si te ha gustado el vídeo no te olvides por favor de suscribirte y dejar amor desde ya infinitas gracias deseo que estés muy muy bien que veas y leas mucho bien y bye